mira como va quedando ya lo que es la carnita y pues que le va a agachar chel y whisky y por si hay un poco de frijol ahí mera acá, pero aparte dice, ajá es por aparte verdad que si dice, si estaba diciendo que era por aparte y después ya solo se agrega ahí para como ajá papá Lucho, papá, tiene bastante caldo no hace la manteca ah, la manteca por la gordura pues, la gordura que tiene la carne es despide su acá saltando mucho para hacer la carnita ajá nos van a sacar como dos litros de coca van a salir de manteca, sí, de manteca y humbo coca ah, yo pensé que después de eso coca pensé que iba a salir, ¡pum! chicas, estaba bueno ¿todas esas de las cocas? yo, papá, me la pensaba con mi papá se lo arde ah, si tu papá también sí ajá de pan si no está bien, ahí sí que está bien ¿tu tío? sí apuchica no será que estaba como que lloviznando va le va a dejar mi pedazo de chicharrón y una de las carnitas ajá creen que está gorda, mira va sí, es cierto la carnita bien rica la sacamos va que sí sí es rica, mucha, muy rica vieron que mi tío, cuando mi tío mata pues, le regalan a él, me va a dejar mi chica también está bien, está bien, no hay que, hay que convivir sí sí está siguiendo ese litro en el chico sí, ella está quedando sí 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 qué puchita es la carne allá, no no qué bueno, qué bueno leña ¿dónde? mirándose un armándose, está la luz de esa carne allá pero no más cocinando están, no arreglando algo qué bueno leña, mira vos eso no pues eso es Melissa, no lo encuentro yo de solo ven 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 pues Melissa, ¿no estabas allá? no si yo no te vine a componer ese bollín, ¿por qué me venís a empujar? poniendo el gajón de la manita, estás ahí por favor Melissa, me voy a terminar y hacerlo vos si estás ahí hablando ¿y qué puto? si mire vos ¿sabes y no todos allá estaban? sí sí, ¿sabes qué mire? la maga me mandó a componer los cebollines, me vine solo porque estos se estaban torteando ajá y cabal vio este, mira que yo estaba solita y me vine a ayudar porque ustedes estaban haciendo algo todavía allá estábamos allá viendo la carnita pero ese con paciencia le enseña, mira porque a mí hasta con el pepino me da la cabeza, es lo que yo digo es que se mató el pepino no, pero aquí está diferente porque yo le estaba ayudando a ese bebé ajá a ese bebé ¿dónde le mataste el pepino en la cabeza? yo no le he matado pepino este, mira ajá a ver si le gusta pegar pero que yo le pegue, si se enoja, mira vos que me caiga más pero mira pues que no tienes ningún derecho, va ninguno pues no tienes ningún derecho de pegarse, ¿qué opinan ahí? un día legal va que no te molestando, ¿lo hace? pero si yo solo vine a componer los cebollines, va y a las mandas me vino a ayudar pues no tiene nada de malo porque no tiene compromiso ajá yo vi que estaba ahí aquí solita, va hasta juntita, o sea por mí, la cola está ahí, va por mí, puede hacer lo que quiera también ahí, igual de legal no le puedo, no tengo ni legal de nada, no tiene derecho porque no es eso pero todos con su respeto van echando si porque ahí nada más están trabajando en equipo, va no si porque si uno mira, mira a otro ahí haciéndolo y si hay posibilidades también puede ir echarle la mano pero eso lo está enseñando nada más, mira, repeteando y pala esto aquí las todas las melisa mole pero si soy yo que me ayude, espero que no sea otra patoja, va pero que tiene, no tiene nada en mano, si solo me estaba ayudando a quitarle el tronquito de esto, mira solo le estaba cortando con el cuchillo y vos estabas pelando la telita que tiene si, ajá, la telita que tiene, así es lo que, estaban aportando, mira el culito si, si, aquí estaban ellos arreglando, arreglando lo que es el cebollín, pues ahí está todo lo que le sacaron, mira, porque es suciedad y la madre la mandó, y eso es que se viene ah, estabas torteando si, estaban a torteando ah, si es cierto oye este chile mira como está algo... fejito si, ah, tiene hernia y la melisa, bolis y la melisa viene, pum, me hace va quitarte de ahí osea, ¿que Dios no viste que allá pues? y esa carla que pucha que está haciendo allá dice, va nombre Carla, nombre vos Melisa como si la llamaron ahí que se vino a meter pero si a mí me llamaron que lo hubiera hecho ah que pasó me están llamando chévere a fuego y ahora que si a mí es la que me mandaron aquí el que vino a ayudarme fue él él se quiso venir a ayudarme yo lo vine a llamar Armando vení a ayudarme no va eso es trabajo de mujer yo solita lo estaba haciendo y su voluntad me vino a ayudar si él te vino a ayudar hubiera dejado que él hubiera hecho eso y vos te hubieras sido ayudada pero si el comal estaba lleno no hubiera traído ella si la maga vio que el comal estaba lleno ya no cabía me mandaban a componerme esto me dijo va el vino yo le estaba cumpliendo solita y estaba vino él me vino a ayudar no tiene nada malo y otra de las cosas felices acordate que estamos en casa ajena estamos aquí apoyando no te importa si vos sabes lo que me gusta a mí es el canche no me gusta a la Armando a la Armando solo va a mi vecino no es que tal vez me van a decirte que no sé qué pero te acordás Carla lo mismo en esta situación estaba no aparte de eso lo mismo hizo Chele aquí en casa de Magalí lo mismo hizo Chele y también lo mismo que conmigo hizo el problema con vos fue también conmigo fue yo y la prima de verdad y que ya no sea sometida y metida apala también lo que está pasando vos no muchachas te van a golpear Melisa tranquilizarte agarra la banda Melisa Melisa ya a mi mirata yo no te voy a meter mojando cuidado el teléfono cuidado se va a mojar el teléfono y ahí te va a salir más caro Melisa que se moja que se moja como dijo el boli si todavía acá se viene tu arrastraba te voy a dar a saber pero que no debe nada ya ve eso el boli tal vez eso quiere que le pegue una buena arrastraba y de que te estás pelando que no pero mala onda no se puede estar haciendo cosas en mi casa si porque no en mi casa y me anda molestando yo no tengo nada que ver con nadie con canche controlar a tu novia oíste tu información tu novia oíste es que mire ella no se está ilusionando tan rápido como está haciendo usted y ella es más también tiene que agarrar la banda que agarre formalidad y llevar las cosas con calma que la agarre con calma que ni modo si ella se desilusionó es que se ilusionó porque y no es que para el caso como lo dijo el boli la otra vez que si ni modo ella dice que Armando lo está ilusionando con lo bonito que le habla pues esta toda la mara está ilusionada y la chile dice también que si es culpa de Armando y dice si te acuerdas que si dijo ah si pero no es culpa si porque él le dijo cosas bonitas no no chile no le ha dicho cosas bonitas no chile no chile a ver como no es culpa escuchaste es que la maga me vino me dijo que viniera a componer los cebollinos ajá vine solito porque el comalla no cabía y el cabal él me vio que yo estaba solita aquí me vino a ayudar a componer los cebollinos y que tiene mal y esta viene me empuja celos que yo lo llamé que me venga a ayudar dice porque yo sola no puedo porque no llame a otro pero si estaban ocupados que voy a decir yo y ese no estaba haciendo nada el me dijo que no estaba haciendo nada y yo no llame tampoco si estaba haciendo nada no hay trabajo pues riendo los chicharrones si 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 Pero usted me vino a mandar a componer los cebollines Mira un problema Me metió la melisa Yo le dije a la Carla Que me viniera a ayudar Pero de eso que fui a ver el chucharrón La dejé sola y te vengo Vine a lavar los chiles Yo ni cuenta me di cuando se vinieron para acá Ella se vino, es que ella dijo Ya está la Carla metida Porque metida Porque aquí estaba Armando Supuestamente ella piensa que se está sometiendo Con el Armando Y yo nada que ver ahí Me dejé a la melisa, controlate Porque es igual Me imagino que este vio que estaba solita la Carla Sí Hay que limpiarlo Pero si yo no fui la que llamó A la hermana Si hubo mala onda Porque sé que no estoy en mi casa Es feo Es feo Es feo Y vive con él Que lo van a estelar No me está diciendo Y vive con él ¿Oí que dice la chile? ¿Qué? El Armando tiene la culpa también Porque él la viene a ayudar O sea que también Siempre la prima se mete a defender ¿Te acordaste, Magalí, que la otra vez Ella hizo pleito en tu casa también? Conmigo Lo mismo Tienen que ser las primas Primas tienen que ser El Lule no se lleva con el agua De verdad Si todas las perritas y el Lule no se llevan Pues sí Si no se llevan No se llevan ¿Ah? O sea que vos tampoco te cae bien la Carla Ah, pero la vez pasada fue mi cumpleaños Yo también va Si fue Ajá Fue tu cumpleaños Siempre ahí están Sí, están Pero si yo tranquilo Pero la celos y ¿No? ¿Modeliza va a ser así? No No Bueno, la madre ¿Modeliza va a repetir? Bueno, la madre ¿Modeliza va a repetir? Yo no soy nada de ella ¿Para que me estés hablando? A ver, no importa si tú no Como te digo Hay remedio No aferrate Hay remedio ¿Qué opinas de eso? Dice que ella le quiere dar una toma Y se alarmando Porque no lo puede tener a las buenas A las buenas Sí, sí, sí ¿Oí? Sí, Melisa ¿Cómo sí? A las buenas A las malas ¿No será que vos también querés con Armando? A las malas No a las buenas ¿Cómo sé? Pero tú ¿Vos? Chely Chely, disculpa ¿Será que vos también querés con Armando? Sí, bueno Sí, date para allá vos, Melisa Carla, mejor Carla, anda mejor, Carla ¿Controló a tu novia, Melisa? Carla, anda allá porque si te quedas aquí hay más pleito No, yo no quiero que te haya problema porque no estoy en mi casa Sí Chumetiche Chumetiche Le dije Fuera Fuera Ya, hombre, hay que agarrar la onda Ya, hombre, hay que agarrar la onda Ya, ya está lavadito, maga Ya Ya Sin casaca, cabrón Maga, ¿y el chile lo vas a llevar? Hay que controlar los celos, Melisa, porque si no, ese celos es una enfermedad Pues sí, ya, ya me enseñaste que remedio es bueno para poner el guambadito Los hombres van No se despeden ¿Y qué remedio fue? ¿Qué remedio fue? Ya me enseñó mi premio Porque yo estoy viendo como Una situación muy grave que te está pasando Mi consejo, mi consejo, no recibir cualquier toma Sí, es cierto Porque ella misma está hablando que me voy a dar cosas, no es una buena de tomar Así que ella me va a dar Tiene cuidado ¡Hala! Armando, mula, te dice la chely Hasta ella, está bravita, como si quiera algo conmigo No, no tienes, no tienes su marido, ve ¿Por qué no respetas a mi primo? Pero sí, ¿por qué la va a respetar si no son nada? Vos callate Vos callate, Carla ¿Y a ti qué te interesa, pues, chula? Yo sé que yo también tengo que ver con vos Tengo que defender, que vos, aunque sos mi primo Sí, dice No, chale, yo si no me voy a hacer Defenderla, porque es tu prima Ajá Ay, mire qué va a hacer si le dan riata Sí, le tiene que defender Yo me dedico a mi cocina, muchachos Va a andar acá, porque si no, más pleito, muchachos Entonces, y se ve feo estar aquí, me dice Ya, comportate Gracias por ver el video Gracias por ver el video